Evangelio de hoy, martes 30 de mayo de 2023, primera lectura, lectura del libro del eclesiástico, capítulo 36, versículos del 1 al 12. Quien observa la ley multiplica las ofrendas, quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión, quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina, quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar. Su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable. Su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti con generosidad, según tus posibilidades. Porque el Señor sabe recompensar y te devolverá siete veces más. No trates de sobornar al Señor porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo y su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío. Voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio. Que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, Con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, todos te estamos siguiendo. Unos casados, otros solteros, otros consagrándose a ti. En fin, todos buscamos seguirte porque para eso nos has elegido. Ayúdanos a comprender en este momento de oración, que seguirte no nos hará la vida color de rosa, sino que nos exigirá llevar nuestra cruz, y que solo contigo y con nuestra colaboración, podremos llegar a la meta que nos tienes marcada, y recibir el premio que es estar contigo en el cielo. Señor Jesús, ayúdanos a seguirte más de cerca, y que no nos engañemos siguiendo nuestros caprichos, y pensando que son tus deseos. El Evangelio de hoy nos recuerda el pasaje en el que Jesús apenas termina de hablar sobre el peligro de las riquezas. Pedro le pregunta que qué recibirán los discípulos que han dejado todo para seguirlo. Jesús es generoso. En verdad responde que no hay ninguno que haya dejado la familia, la casa, los campos, que nos reciba ya en este tiempo cien veces más. Quizá Pedro piensa que ir detrás de Jesús es una bonita actividad comercial, porque nos hace ganar cien veces más, pero Jesús añade que junto a esta ganancia habrá persecuciones, como si dijera, sí, vosotros habéis dejado todo, y recibiréis aquí en la tierra muchas cosas, pero con persecución, como una ensalada en el aceite de la persecución siempre. Esta es la ganancia de los creyentes, y este es el camino del que quiere ir tras Jesús, porque es el camino que Él ha hecho. Él ha sido perseguido. Es el camino del abajamiento. Lo que Pablo dice a los filipenses, se abajó, se hizo hombre, y se abajó hasta la muerte. Una muerte de cruz. Esta es precisamente la tonalidad de la vida creyente. En este evangelio, es Pedro quien se gloria de haberlo dejado todo. Tan duras les resultaban las palabras del Maestro cuando decía que ningún rico se salvaría. Ellos no eran ricos, pero con mucho o con poco. Sé rico. Esto es, todo hombre se apega a las cosas. Pedro hablando más con el Espíritu que con la carne, dice, bien, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero entre las cosas que se nos prometen, está una poco agradable, poco atrayente, la persecución. Se nos prometen persecuciones como premio por el seguimiento de Cristo. ¿Quién está libre de las cruces de esta vida, amados hermanos? ¿Quién en esta tierra ha vivido sin sufrir algo? Nadie. No lo vas a encontrar, porque todos sufrimos en esta vida. Pero es extraño sufrir para el que no ama. Es una locura sufrir por Cristo si no se le tiene. Quien lo tiene, lo da todo por Él, porque lo ama. Quien sufre por alguien amado, crece, se enaltece, siente que recibe más de lo que ha dado. Optar por Cristo siempre será la mejor opción de nuestra vida, porque Él da sentido a nuestro dolor. Hoy, por amor a Cristo, nos comprometemos a hacer algún sacrificio, ya sea hacer alguna comida, ofreciéndola por todas las personas que no tienen, o bien ayudando a una persona en situación de calle con algo que necesite, sea tiempo, una moneda, cariño, vestido, calzado, un poco de nuestro tiempo, una sonrisa, un saludo. Me gustaría que comentaran esta donación en la caja de comentarios, porque necesitamos que este mundo donde cada uno solo se importa a sí mismo, empiece a llenarse y a contagiarse de cosas buenas como el compartir. Y si ustedes comparten su experiencia y lo que sintieron, esto hará que otros corazones se muevan a hacerlo. Amado Dios nuestro, qué dura es la vida sin tu compañía, pero es más duro vivir queriendo seguirnos a nosotros mismos. Por eso te suplicamos que nos des tu gracia para nunca buscar nuestros propios intereses, que nos esforcemos en servir a todos los que nos rodean para que al humillarnos en esta vida merezcamos la gloria de estar contigo en el cielo. Experimentar a Dios, amados hermanos, no es una entidad abstracta, es una realidad tan grande, tan hermosa y tan fuerte que llena de modo sobreabundante el corazón del hombre. Una persona viva y cercana que nos ama y nos pide ser amada. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.